El Chicaíto Yoshi Y este saludo es para toda la gente de Coytoyán de las Flores Y para el grupo guxteco, Lushanuma Eso, eso Y este saludo es para toda la gente de Coytoyán de las Flores Llorando a mí, curiosita, ya lo oyó 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 Acuna con el niño chajo, da mi caricia con el chão Gracias por ver el video